Bienvenidos, bienvenidas. En nombre de la Universidad Estatal a Distancia, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y la carrera de enseñanza del inglés para primero y segundo ciclo, les doy la bienvenida a el webinario La evaluación educativa en el ámbito de la atención de personas con barreras para el aprendizaje. Este webinario va a estar a cargo de la Magíster Marcela Zanabria Hernández y pues forma parte del cuarto seminario para profesionales en la enseñanza del inglés promoviendo ambientes educativos más inclusivos. Antes de iniciar la actividad les comentamos la dinámica de este webinario. Les agradecemos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados durante la presentación para evitar interrupciones. La persona especialista va a realizar su presentación y al finalizar dispondremos de 15 minutos para contestar las dudas del público. Toda la sesión será grabada y posteriormente les brindaremos acceso a este material con el objetivo de optimizar el tiempo que vamos a tener en cada sesión. Les solicitamos que planteen sus preguntas a través de la herramienta del chat de Zoom. Estas consultas serán recopiladas por el equipo organizador y se las formularemos a la persona especialista según sea el orden de llegada en este chat. De ahí la relevancia de que por favor sus preguntas sean enviadas a todas las personas de esta herramienta. Si por alguna razón de tiempo no logramos atender alguna de las preguntas planteadas, el equipo le enviará esta información a la persona especialista y posteriormente se las haremos llegar por medio de correo electrónico. Sin ningún otro preámbulo le damos la bienvenida entonces a la especialista encargada de este webinario. Ella es la magíster Marcela Sanabria Hernández, docente de educación primaria y psicopedagogía, psicopedagoga, perdón, con especialidad en administración educativa, psicopedagogía y evaluación de programas y proyectos de desarrollo social. También Marcela tiene más de 20 años de elaborar en ámbitos educativos públicos y privados, así como en instituciones de educación primaria, secundaria y universitaria. Cuenta con amplia experiencia en gestión académica, investigación y extensión en temáticas relacionadas con la niñez y la educación costarricense. Actualmente labora como encargada de la cátedra de psicopedagogía de la UNED y como docente en la maestría de evaluación de programas y proyectos sociales de la UCR y además ha trabajado en diferentes proyectos de investigación y extensión en ambas universidades. Le damos la palabra entonces a la magíster Marcela Sanabria Hernández. Muchas gracias, Pamela. De alguna forma creo que cierra muy positivo todo lo que se ha venido aprendiendo y sobre todo creo que se liga muy bien con la exposición anterior que nos hizo Vivi. Creo que hay algunas cosas que vamos a encontrar, no repetidas, pero sí que se van a complementar. Ya subí la presentación, ¿se logra ver bien, Pamela? Perfectamente, sí. De acuerdo, muchas gracias. Vamos a tratar de hacer esta actividad un poquito más dinámica, ¿verdad? No solo por la temática, sino bueno, por la hora también, porque ya la despieres y porque queremos que se haga algo bien bonito, ¿verdad? Entonces les voy a pedir, por favor, que tengamos a mano ahí un lapicero, un lápiz o un cuadernito para que vayamos apuntando algunas cositas importantes, ¿verdad? Bueno, entonces como les decía, vamos a iniciar con un pequeño ejercicio al que le hemos llamado Recordemos, ¿verdad? Yo les voy a pedir, por favor, que ustedes se ubiquen o se coloquen en sus experiencias, sobre todo cuando eran en edad escolar o en edad colegial, ¿verdad? Y entonces yo quisiera hacerles la siguiente pregunta. Cuando hablamos de evaluación, ¿cuál es la primera idea que se nos viene a la mente? ¿Verdad? Entonces, si quieren, abran el micrófono y hay unos dos o tres personas que me cuenten. Lo primero que se les viene a la mente, sin pensarlo muy bien. Exámenes. Exámenes. Miedo. ¿Qué más? Exámenes, miedo, estrés. Ok, voy a irles apuntando por aquí. Exámenes, miedo. Voy a que sacarse un 100. Eso, miedos, estrés, sacarse un 100, notas. Jennifer nos dice por medio del chat, exámenes escritos, notas. También por acá nos dicen, sí, más que todo calificaciones. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la otra preguntilla. Y si pensamos en la evaluación, cuando fuimos parte del sistema educativo, por ejemplo, en primaria o en secundaria, ¿qué recordamos? Alguien que nos quiera compartir. Buenos días. En mi caso, a mí me producía mucho estrés. Ok, estrés. Muchas gracias. También, buenos días. También en mi caso, mucho estrés, mucha preocupación, porque uno se enfoca más en los números. Ok. En la nota. En la nota, en los números. Muy bien, ¿una más? En algunas oportunidades, frustración. Uy, esa palabra es ruda. Muy bien, frustración, excelente. Ok. En vez de por acá, te leo tal vez los que nos hayan comentado por el chat. Dígame. Alexandra Quesada nos dice frustración. Ana Virginia Odio nos dice estudiar. Liliana Hidalgo nos dice cansancio. Raquel Picado nos menciona nervios. Andrea Lazo nos dice memorial 100%. Floribet, memorizar. María Leticia nos dice miedo, estrés, frustración, notas, memorizar. Ok. Y Fanny nos decía, me pegaban y se sacaba menos de 90. Sí, sí, cómo se vincula la familia, ¿verdad? Muchas gracias por compartir esas ideas. Excelente. Ok. Entonces, vean esas imágenes. Más de uno, ¿verdad? Estuvimos y estamos ahí cuando nos dicen examen, ¿verdad? Esos nervios, sudamos, nos sudan las manos y el temor y bueno, todo aquello que nos genera, todo lo que ustedes han dicho, la frustración, esos sentimientos, ¿verdad? Entonces, yo voy a devolverme un momentito. Háganse cargo que no vieron eso. Y yo quisiera aprovechar para contarles una pequeña historia, ¿verdad? Yo, ayer que conversamos sobre el TEA, les conté muchas historias o anécdotas de los chicos con los que había trabajado y profesores con los que había trabajado. Oye, ya que esta es la última, ¿verdad? Y que ustedes se han sincerado con todas estas palabras y estos sentimientos. Yo me voy a sincerar con ustedes y les voy a contar mi experiencia. Yo fui a una escuela pública, ¿verdad? Y me fue bastante bien en la escuela, excepto por algún par de ahí de situaciones que son las que quiero compartirles. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba entre quinto y sexto grado, por ahí, que la maestra siempre me decía y les decía a mis papás, pongan a esta chiquita a practicar las reglas ortográficas, ¿verdad? Y yo decía, qué raro, pero si yo me sé de memoria el uso de la B y el uso de la J, el uso de la G, bueno. Pero ustedes se les pídanle a Marcela que escriba la palabra, por ejemplo, yigüirru en este momento, ¿verdad? Y entonces Marcela puede empezar, ¿verdad? A sudar, a sufrir y todo, ¿verdad? Y puede empezar con que, ok, yo sé que es Y, yo sé que es la Y, pero la que sigue, bueno, como la tengo aquí escrita a la par, yo sé que es una G, pero resulta que esa yo la tengo que asociar con, que es la que inicia la palabra gato, ¿verdad? Ah, no, suena como el primer nombre de mi hermana que es Gabriela. Yo tengo que asociarla con algo, ¿verdad? Además de eso, otra cosa que me pasaba era que invertía números, ¿verdad? Entonces, había que sumar y yo la suma la hacía bien, pero invertía números, ¿verdad? Entonces, yo ahora adulta y después de haber hecho un ejercicio con una psicopedagoga en una clínica, me di cuenta que es que yo tengo rasgos dilexicos, ¿verdad? Así fue como me dijo Echa, ¿verdad? Y claro, por más reglas ortográficas que yo supiera, ¿verdad? Nunca iba a lograr, pues, escribir de la forma, por ejemplo, que la maestra esperaba que lo hiciera. Entonces, si ustedes me piden que escriba girasol, ¿verdad? Bueno, girasol ya es una palabra que me gusta mucho y ya tengo claro cómo la escribo, pero ya he tenido a nivel cerebral que hacer toda una serie de estrategias para recordarme cómo tengo que escribirla, ¿verdad? Pero si ustedes me dicen que escriba cosas como palabras más complicadas, inclusive en algún momento me dicen, escriba juego, yo digo, primero con J, después con G, como era, ¿verdad? Se me hace un colocho mental y tengo que recurrir a San Google, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, resulta que además de eso, Marcela era sumamente despistada. Bueno, sigue siendo sumamente despistada, al punto que yo estoy convencida que si en ese momento me hubieran hecho un diagnóstico, ¿verdad? Mi diagnóstico hubiera sido que tengo un déficit atencional, ¿verdad? Un déficit atencional bastante, bastante serio. Al punto que, pues, de ahí, hay cosas que he tenido que manejar como agendas, ¿verdad? Como papelitos, etcétera, pues, para que esto no afecte mi, digamos, mi cuestión diaria, ¿verdad? Mi labor diaria. Aún así, ¿verdad? Hay cosas que uno a veces dice, ay, Dios, ¿cómo es posible, verdad? Como irse a trabajar en pantuflas, por dicha que siempre llevo un par de zapatos extra en el carro, o ir para el gimnasio y meter el agua, sacar de la refri el agua y dejar las medias, ¿verdad? Y después uno dice, ay, ¿para qué habré dejado las medias? O llegar al gimnasio y no tenía las medias, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Pero, bueno, ahora vamos a ver cómo afecta eso específicamente en el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, ¿cuáles estrategias he utilizado ahora? Bueno, yo les digo a las personas, por ejemplo, si estoy escribiendo un email o un correo y alguien llega a la oficina y me está hablando y yo tengo que decirle, regáleme un momentito, por favor. Es que si no, no le voy a poner atención a usted y no logro terminar lo que estoy haciendo, ¿verdad? Además, ¿verdad? Sumado ya a la edad, pues, por supuesto que se le empiezan a olvidar a uno más cosillas. Bueno, entonces, Marcela, para seguirles con el cuento y hacerlo un poquito más rápido, Marcela ingresa a primer año a un colegio público. Le va bastante bien, yo no tenía problemas, era una buena estudiante. Me toca llevar todas las asignaturas, ¿verdad? Me toca llevar inglés, ya que ustedes son teachers de inglés. Y tuve un profesor de esos, pues, particulares, ¿verdad? Este, que venían a dar clases una o dos lecciones, se incapacitaban dos meses, no lo, no ponían sustitución. En las clases, por lo general, él salía porque tenía reuniones de no sé qué, nos dejaba un trabajillo. Entonces, digamos que fue un curso de inglés bastante laxo, ¿verdad? En donde yo me creo que no aprendí mayor cosa. Bueno, pasa ese año con muy buenas notas, era muy verdecilla, me encantaba matemática, perfecto en matemática, perfecto en español, a pesar de los problemas ahí de los rasgos filéxicos. Y vamos a segundo año, ¿verdad? Y resulta que, bueno, empezamos muy bien segundo año, y ya nos habían dicho que nos cambiaban el profesor de inglés. Y bueno, ustedes saben que uno en las instituciones, ¿verdad? Se hace de familia. Y el profe de inglés tenía fama de ser muy rudo y muy malo, decía uno, ¿verdad? Y efectivamente, bueno, llega el profe de inglés en la primera clase, y lo primero que hace es hablarlo todo en inglés. Y yo decía, oh, por Dios, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Yo no entiendo nada. Y además los que estábamos ahí, que veníamos, ¿verdad? De una clase, de un curso que había sido muy laxo. Yo venía de una escuela pública, donde en mi vida había tenido ningún contacto con el inglés, y viene aquel hombre, además, haciendo caras y gestos, ¿verdad? De bravo, de yo soy el profesor, y hablando todo en inglés. Yo lo único que pensaba era, oh, por Dios, ¿verdad? Que bajen los cuatro jinetes del apocalipsis y acabó el mundo, ¿verdad? Ya aquí terminó la cosa. No hay nada más que hacer, ¿verdad? Y además decía cosas como stand-up, y los que eran repitentes, ¿verdad? Sí lograban ponerse de pie, pero nosotros los volvíamos a ver, y él nos hacía cara a los que no nos levantábamos, y bueno. Toda una tragedia, esas primeras sesiones, ¿verdad? De inglés. Yo no sé si ustedes se acuerdan en esos años, ¿verdad? Que se usaban unos libritos que les decían Q-Book, y no sé qué, y eran de colores, y muy lindos. Y entonces, bueno, el profesor ya copiaba en la pizarra, mi nombre es fulano de tal, estos son los libros que hay que comprar, hay que ir a comprarlos allá por las arcadas, ¿verdad? Y entonces, bueno, mi mamá iba con mi papá y los compraba, y los forraba, y bueno. ¿Y qué más? Bueno, y apuntaba, esta va a ser la evaluación. Dos exámenes, la conducta, no me acuerdo cómo se llamaba, tareas, y llamadas orales. Llamadas orales. ¿Qué dientes eran las llamadas orales? Llamadas orales. Y entonces ya alguno de los compañeros, que era más jugadillo, nos decía, ¡Ah! Pues eso es que es muy fácil, es que el profe de la materia que hemos visto hace preguntas. ¡Ah! Bueno, ¿verdad? ¿Qué me pregunten? De como un examen, no hay ningún problema, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya empieza a ver uno cuál era la dinámica de las llamadas orales. Y las llamadas orales era que el profe decía, ¡Pedrito! Y Pedrito tenía que ponerse de pie delante de toda aquella clase, y el profe decía, por ejemplo, lo que habíamos visto la semana anterior, ¡Manzana! Y entonces Pedrito tenía que decirle, ¡Apple! ¿Verdad? O viceversa, ¿verdad? Pero si no lograba decir aquello, ¿verdad? Por supuesto que había, además del gesto de malestar del profesor, pues, bubla entre los compañeros, ¿verdad? Y entonces esta pobre prójima que está aquí, que además no había entendido nada de inglés, que había tenido un curso bastante laxo, que era despistada, ¿verdad? Empezó con pánico, ¿verdad? Y entonces cada vez que el profe decía que había llamadas orales, yo nada más empezaba, si me ven ahí, ¿verdad? Donde estoy, a hacer algo como así, ¿verdad? Y yo lo único que quería era que el pupitre me tragara, ¿verdad? Y por supuesto, a mí me hacían llamadas orales y nunca pegaba ni una. No lo lograba, no lo lograba. ¿Por qué? Porque no me acordaba, porque me daba miedo. Y yo estudiaba, en verdad estudiaba. Y yo decía, mientras me estaban haciendo la llamada oral, yo decía, yo lo marqué, yo le puse color, yo me acuerdo que lo marqué con rojo, yo me acuerdo que hice listas en mis cuadernos, mi mamá me las tomaba, pero llegaba a la clase y me bloqueaba, absolutamente bloqueada. Bueno, a veces las llamadas orales eran spelling, ¿verdad? Y había que deletrear las palabras. Ustedes se pueden imaginar a esta pobre criatura, además con rasgos dilexicos, deletreando. Nunca las pegaba, ¿verdad? Y entonces, este, llegaba el momento en que ese bloqueo también se trasladaba a los exámenes, ¿verdad? Pues ya para ir observando el cuento, el profesor que me dio en segundo año, me dio en tercero, en cuarto y en quinto año, ¿verdad? Todos los cinco años hizo exámenes o llamadas orales de la misma forma. Marcela nunca pegó ni una. Bueno, la única vez que pegó una, ¿verdad? Fue una que dijo como, no sé, como, él quería que le hicieran spelling, ¿verdad? Preguntó por house y yo dije, house, house, sí, yo me acuerdo, casa, casa. Pero no era eso, ¿verdad? O sea, yo lo único que entendí cuando él dio la instrucción, ¿verdad? En mi temor y en mi, además, en mi despiste que me suele pasar, yo no escuché la instrucción. Yo lo único que escuché fue, house, y yo dije, yo me la sé, casa, ¿verdad? Pero no era eso lo que el profesor quería. Bueno, el profesor ya me conocía en ese momento, se echó una risilla, ¿verdad? Y lo que me dijo fue, muy bien, y yo, wow, primera, que pego, ahora deletriala. Bueno, ya no me acuerdo si la deletríe bien o no, pero yo estaba muy feliz porque lo había hecho bien. Y continué siendo muy buena estudiante, ¿verdad? Es más, me eximí en todas las materias, excepto en inglés, ¿verdad? Llegado el momento, me acuerdo que el profesor me decía, ya al final de los, de ya quinto año, él me decía con todo cariño, ay, mamita, dice, es que yo sé que usted pasa inglés por las tareas y el concepto y porque es muy responsable, ¿verdad? Entonces, de estas alturas de la vida yo no sabría si decirle muchas gracias o haberle dicho, profe, si usted sabía que yo tenía problemas y que no lo lograba, ¿por qué Dianfres en cuatro años no hizo algo diferente con la evaluación? ¿Por qué no lo logró? Y yo iba a clases de matemática por separado porque quería ser mejor que el profesor. Oigan, claro, en mi mente lo que pasaba, ¿verdad? Y entonces, a mí me iba tan bien, yo sacaba cienes en mate, pero iba en vacaciones a prepararme para hacer el año entrante mejor que el profesor, según yo. Pero tenía que ir a clases de inglés también, ¿por qué? Para poder pasar, ¿verdad? Y la profesora que me daba recuperación, me acuerdo, Doña Esmeralda, ay, una cosa tan linda, y ella lo intentó, ella debe haberse ganado el cielo, ¿verdad? Porque lo intentaba de una forma y lo intentaba de otra, pero yo estaba terriblemente bloqueada con el inglés. Al punto que estoy segura que voy a tener que ir a terapia en algún momento, ¿verdad? Y trabajar esa parte del aprendizaje del inglés. Y vean, yo estudiaba, yo no les miento, yo en verdad estudiaba, por eso a veces hay que ponerle atención a los estudiantes. En verdad estudiaba, en verdad hacían mis listas, ¿verdad? Y en mi mente, ¿verdad? Yo decía, estoy preparada para que me pregunten lo que sea, ¿verdad? Y ayer precisamente me llegó un meme que los quería compartir hoy, en un grupo de chat en el que estoy, ¿verdad? Y es este. Vamos a ver, esta fue la pasada, es esta. ¿Cómo hablo inglés en mi mente? Así era como yo me sentía cuando yo estudiaba inglés, iba preparada y yo decía, que el profe me haga las preguntas que quiero. Estoy segura que lo logro. Pero así era cuando ya me tocaba hacer la prueba propiamente. ¿Verdad? Y la pregunta que yo me sigo haciendo hoy, ¿verdad? Preparando estas ideas para compartir con ustedes era, y me perdonan la expresión, ¿por qué Dianfres el profe no lo hizo diferente conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué si sabía que yo tenía esas dificultades cuatro años y hizo exactamente lo mismo? ¿Será que no se podía antes cambiar la evaluación? ¿Será que no conocía otra forma? ¿Será que era formado en inglés pero no en docencia? ¿Ventaja que tienen ustedes ahora? Bueno, ya estudiando yo y siendo docente, voy un día a una actividad de Ande o de APSE, no me acuerdo, y me lo topo, ¿verdad? Yo termino teniéndole mucho cariño también al profesor, no les voy a decir que no. Y entonces me lo topo y él me dice, ¡Ay, cómo estás, no sé qué, no sabías que había estudiado educación! Y se vuelve y me dice, sí, fijo, no inglés. Yo tenía ganas de responderle como responde Hernán Jiménez, en algunas de sus charlas, pero bueno, por decencia no lo hice, ¿verdad? No, profe, no estudié inglés. Cualquier otra cosa menos inglés. Entonces seguramente a mí me pasa, igual que cómo le pasa a las personas cuando dicen con la matemática. Yo estudié cualquier cosa, si dicen mis tutores, y ahora lo dijo Vivi, ¿verdad? Con biología. Yo estudio cualquier cosa menos matemática. Estudía psicología por no estudiar matemática. Estudiate cosa por no estudiar matemática. Bueno, probablemente eso lo tenía yo muy claro. Por dicha, nada de lo que estudiaba tenía que ver con inglés. Bueno. Después, bueno, me tocó tener un acercamiento al idioma en otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, llevar un curso con Otón Solís, donde la mitad de las ontologías eran en inglés y la mitad en español, ¿verdad? Porque había estudiado en Oxford. Y era análisis económico y análisis financiero. Y bueno, y se la jugaba uno, ¿verdad? Y para no terminarles el cuento, ¿verdad? Por ejemplo, yo me imagino que como las pruebas de bachillerato eran más de comprensión, después terminé con inglés siendo la mejor materia de bachillerato, ¿verdad? Y es más, yo no estudié para bachillerato más que unos repasos en algunas otras asignaturas. Iba a clases todos los días de inglés, porque mi horror era quedarme en bachillerato en inglés, ¿verdad? Pero bueno, eso se los cuento, ¿para qué? Por si a ustedes se les ocurre hacer llamadas orales, ¿verdad? Revisen, ¿verdad? O analicen cuál es la... cómo se enfrenta el estudiantado a esas situaciones, ¿verdad? Entonces, todas esas palabras que ustedes dijeron, miedo, frustración, notas, etcétera, yo no las tuve, digamos, con otras asignaturas más que con inglés. Yo les pedí, por favor, que tuvieran a mano, ¿verdad? Unos papelitos o un cuaderno ahí, y tratemos, por favor, de tomarnos unos minutitos para responder estas preguntas, por lo menos algunas ideas básicas. ¿Cuál es nuestro concepto de evaluación? ¿Qué entendemos nosotros por evaluar? ¿Cuáles son los tipos de evaluación? ¿Y cuáles son las fortalezas y debilidades en materia evaluativa que yo, como persona docente, tengo? Entonces, bueno, vamos a tomarnos unos dos, tres minutitos. Traten de hacer sus anotaciones. Y estas van a ser las premisas, las preguntas premisas o las preguntas generadoras que vamos a tener a lo largo de esta presentación. La idea es que al final podamos volver a revisarles cada uno y veamos a ver si ha variado el tipo de respuesta que dimos. Entonces, tomémonos unos dos minutitos. Lo que recuerden, no se preocupen, no recurran a San Google en este momento. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a trabajar un poquito de teoría en materia de evaluación y sobre todo en materia de evaluación educativa. Hay muchos estudios, hay muchos teóricos, ¿verdad? Pero la idea no es hoy profundizar específicamente en evaluación educativa, sino más estrategias, ¿verdad? De la evaluación dentro del aula, ¿verdad? Y sobre todo en la atención que nosotros podemos darle a esta evaluación para aquellos o aquellas estudiantes que tienen alguna barrera, ¿verdad? Para el aprendizaje y para la comunicación o la participación. Entonces, vamos a... Pero siempre es importante refrescar un poquito. Van a encontrar ustedes y buscan mucha teoría de diferentes autores, de diferentes países, ¿verdad? Entonces, yo traté como de hacer una síntesis y utilizar algunos conceptos que a mí me gustan, ¿verdad? Y me parecen como que sintetizan bastante bien. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. Dice que la evaluación, ¿verdad? Como constructo teórico, ¿verdad? Es más, desde un posicionamiento teórico puede ser entendida desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades, objetivos y propósitos para la cual esté pensada, ¿verdad? Entonces, en este sentido, bueno, podemos hablar de la evaluación educativa, que eso lo voy a dejar un poquito más al lado. Podemos hablar de evaluación de proyectos. Podemos hablar, por ejemplo, de evaluación en función de obtener algún tipo de certificado, como la evaluación que dicen que van a tener ustedes, no sé, en algún momento, para saber si les van a dar certificado de participación o de no sé qué, ¿verdad? No, mentira, eso es un sistema. No sé, puede haber evaluación por objetivos, evaluación sin objetivos, como lo decía, escriben, ¿verdad? Entonces, va a depender de los diferentes, precisamente, acercamientos que la persona tenga al objetivo o al propósito, ¿verdad? Para el que se haga la evaluación. A mí hay dos teóricos que me gustan mucho, ya son un poquito más viejitos, ¿verdad? Pero creo que ellos trabajan muy bien con este concepto general de evaluación, ¿verdad? Ellos son Daniel Stufeldin y Anthony Sinckel. Ellos lo que dicen es que la evaluación es un enjuiciamiento sistemático, ¿verdad? Sistemático quiere decir que es continuo, que es progresivo, para determinar la validez o el mérito de un objeto, ¿verdad? Esto lo rescato porque en evaluación de proyectos, de programas y proyectos, yo siempre les digo al estudiantado, yo doy el curso de teoría e historia de la evaluación de proyectos, que la evaluación de proyectos nace, en realidad, o se sustenta precisamente de la evaluación educativa o de la evaluación más curricular, ¿verdad? Y siempre lo que se busca es poder definir cuál es el mérito, cuál es el valor de ese objeto que nosotros estamos evaluando, ¿verdad? Se dice también que son procesos sistemáticos, como les decía, que valora en términos generales lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo, ¿verdad? De este objeto. Es un proceso inevitable, dicen los autores, es decir, nosotros siempre estamos en un constante ejercicio de evaluación. Vean que vamos a un restaurante y nos estamos comiendo, tomamos un cafecito con algunas cositas ahí de repostería y decimos, uy, qué rico que está este pancito, uy, qué rico que está este quequito. O mira, hoy resulta que el café me sabe como insípido, ¿verdad? Ya estamos haciendo un ejercicio evaluativo. O vamos a comprar una blusa y decimos, mira, es que yo siento que mejor la compro roja porque negra no me va tan bien. Ahí estamos haciendo un ejercicio evaluativo. Es decir, nuestra vida está haciendo siempre un constante ejercicio evaluativo. Muy importante es que la información que obtengamos de este ejercicio evaluativo debe ser siempre oportuna y debe ser generada o debe ser tomada en cuenta para generar un cambio. Y ojalá este cambio sea positivo, ¿verdad? Entonces, bueno, si probamos un café que sabe insípido, ¿verdad? Otra, probablemente la decisión sea no vuelvo a este lugar o próximamente vuelvo y pido otro tipo de café, ¿verdad? O mejor no me vuelvo a comprar ropa negra y solo me compro de color. No sé, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Pero lo que hay que pensar es que siempre estamos en función de un cambio. Y la evaluación guarda una relación directa con la mejora de la calidad de la educación y las propuestas curriculares. ¿Verdad? Entonces, la evaluación es intrínseca al proceso educativo y es intrínseca a las propuestas curriculares, ¿verdad? No podemos concebir de alguna forma educación sin evaluación. No podemos concebir propuestas curriculares sin evaluación. ¿Por qué? Precisamente por esta posibilidad de mejora, ¿verdad? Que genera la información que se nos brinda. Ahora, no la evaluación a la que hacían ustedes referencia, ¿verdad? No la evaluación del miedo, de terror, de fracaso, ¿verdad? Ese tipo de evaluación, ¿verdad? Esos son sentimientos o sensaciones, ¿verdad? Que nos genera el enfrentarnos a algo del proceso evaluativo, ¿verdad? A un ejercicio específico de un proceso evaluativo. Pero aquí la evaluación la estamos viendo como un todo. Vamos a ver. También dicen los autores, ¿verdad? Que desde el comité que analiza los estándares a nivel de evaluación educativa y la sociedad de investigación en evaluación, ¿verdad? Hay dos posiciones que deberían regular el acto evaluativo, ¿verdad? Son como las dos grandes premisas que tienen estas instancias. Una de ellas es precisamente que es un proceso inevitable, ¿verdad? Como lo dijimos ahora, se lleva a cabo siempre, pero que nos permite tomar decisiones para generar un cambio. Lo otro es que una evaluación solvente proporciona una mejor comprensión más amplia de la información para llevar a cabo la mejora educativa, que hacia ese debe estar dirigido nuestro fin, ¿verdad? Siempre la mejora o siempre la información en pro de la mejora educativa, ¿verdad? Porque si no, ¿para qué evaluar? ¿Cuál es el ejercicio como tal? Yo les cuento ahí, ¿verdad? Por ejemplo, que cuando uno piensa en esto del para qué evaluar y el qué evaluar, ¿verdad? Que no es el tema de fondo de la charla de hoy, pero yo siempre pienso en lo que les contaba del curso que llevé con Otón Solís. Entonces, el curso con Otón Solís estaba basado en dos exámenes que costaban 40 puntos y una presentación de 20 puntos. Para el primer examen entraba la antología 1 y para el segundo examen entraba la antología 2. Entonces, llegamos a la clase y Otón nos dice, aquí están las antologías y ya ustedes saben que uno se organiza en la universidad, esto era en la maestría, ya solo uno se organiza en la universidad y va y las lleva a copiecos, a calescopia, bueno. Y llego yo y me dice el encargado de la fotocopiadora, aquí están, ¿quiere que se las empaste? Y yo, sí, por favor, usamos el mismo empaste. ¿Veis? Ay, Marcela, como el mismo empaste. Bueno, Marcela estudia para el primer examen porque era libro abierto. Entonces, bueno, ustedes saben que el libro abierto uno se prepara diferente, hace índices, saca información, subraya, bueno, todo lo que implica hace anotaciones. Y llega el día del examen, ¿verdad? Que valía 40 puntos y el profe nos da una hojilla, muchachos, tienen todo el tiempo de la clase para hacer el examen, este, traigan su cuaderno de examen que se usaba en ese momento, ¿verdad? Yo no sé si ahora se usa, es que como en la UNED ya el sistema es diferente, ¿verdad? Este, el cuadernillo de examen y Marcela abre su cuaderno muy tranquila porque había estudiado, lleva toda la información, abre la antología y llevaba la antología 2, no la 1. Por supuesto, el déficit atencional ahí salió a flote. Yo les juro que sentí todo lo que ustedes dijeron ahí, ¿verdad? Miedo, frustración, notas, estrés, ¿verdad? Ese escalofrío que le baja a uno desde la punta del cabello hasta la punta de los pies. Yo dije, ya está, ¿verdad? Esta maestría tan cara, yo me quedé, además pasaba uno con 80, ¿verdad? Este, ¿ahora qué voy a hacer? Y yo estaba segura que iba a ser el mejor promedio. Yo quería graduarme con graduación de honor como la maestría anterior. Y bueno, todas aquellas, ¿verdad? Todas ideas que salen de la cabeza. Entonces, me acerco el profesor y le digo, profesor, este, disculpe, es que yo olvidé mi antología. Bueno, no la olvidé, resulta que me traje la 2 en vez de la 1. Yo tratando de darle toda la explicación y bueno, o Tom Solís, ustedes saben cómo es de amable él, ¿verdad? Se me quedó viendo como diciéndome, eso no es problema mío, ¿verdad? Él tenía su antología ahí a mano, ¿verdad? Y yo de pronto vi como que hizo a taparla, ¿verdad? Como no me la pida. Y me dijo, Jay, trabaja con tu información del cuaderno. Y yo decía, ¿por qué no me presta la de él? Nada le cuesta, yo no le voy a robar la información. Yo estudié, y yo, profe, yo estudié, es que en verdad, mire, mis anotaciones, es más, usted nos dio a grupos, centros de estudio, y había, ¿verdad? Bueno, para no cansarlos con el cuento, no me la prestó, me saqué un 6 en el examen, el curso apenas me dio como un 8, pero me desquité porque en las elecciones no voté por él, ¿verdad? Pero entonces mi pregunta ahí era, ¿qué quería el profesor? ¿Qué quería que yo le demostrara un conocimiento en materia de análisis económico o quería que yo le demostrara que podía diferenciar entre la antología 1 y 2, ¿verdad? Este, y que 1 la había olvidado, ¿verdad? Entonces a veces uno, ¿verdad? A veces los estudiantes aquí mismo en la UNED se le acercan a uno con ciertas situaciones y yo siempre trato de decir, póngase en la posición, ¿verdad? Póngase en la posición cuando usted era estudiante y analice, ¿verdad? Y qué es lo que usted espera de este ejercicio evaluativo. También nos dicen los autores, ¿verdad? Que hay cuatro principios básicos en la evaluación, permiso. Uno de ellos dice la utilidad, ¿verdad? ¿Para qué se brinda la información? Bueno, la información debe ser brindada, como dijimos, para la toma de decisiones. En nuestro caso, por ejemplo, para saber hasta dónde está un nivel de información o de conocimiento de un estudiante, ¿verdad? Y para ahí tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, si el profesor de Inglés de Marcela sabía que nunca iba a lograr hacer un spelling, ¿verdad? O un deletreo, o nunca iba a lograr las llamadas orales, ¿para qué quería seguir haciendo lo mismo? ¿De qué le servía la información? ¿Cuál iba a ser la información? De la información iba a ser negativa. Si nosotros sabemos que un chico no se sabe las tablas, ¿para qué se las vamos a preguntar en un examen de la misma forma? ¿Verdad? Ese es el cuestionamiento que debemos nosotros hacernos. Factible, que se pueda realizar, ¿verdad? A veces queremos hacer ejercicios de evaluación, o sea, que por más divinos y más cosas hermosas, no es factible realizar. Ahora lo decía Vivi. Bueno, tal vez nosotros queremos hacer una evaluación utilizando tecnología, pero la mitad de nuestros estudiantes la tiene y la otra no. Bueno, no es factible hacerla de esa forma. Hay que variar la estrategia. ética, y para mí esto es muy, muy importante, ¿verdad? Ética en el sentido de cooperación, de la protección de los derechos de las partes implicadas y la honradez de los resultados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos sacar a priori, ¿verdad? Algunas conjeturas y tomar decisiones cuando el ejercicio evaluativo no ha sido el mejor. Entonces, ¿será efectivamente que Marcela no conoce de los conceptos de inglés que quería el profesor en el, ¿verdad? Con las llamadas orales, ¿verdad? O sea, y ahí nosotros podemos preguntarnos, o a veces yo me pregunto, ¿qué será, verdad? ¿Qué será los mínimos o cuáles serán los mínimos esperados? O cuando, por ejemplo, nosotros decimos, es que esta información es de alguna forma indispensable que un estudiante la conozca, ¿verdad? Y lo hemos hablado mucho con Vivi, por ejemplo, en las capacitaciones, cuando nos da a la cátedra y a los tutores, ¿cuáles son los mínimos esperados? Entonces, uno dice, y yo en esto no es que menosprecio una formación de otra, ¿verdad? Pero a veces uno se pregunta, bueno, ¿será que conocer sobre la, no sé, sobre perímetros de un hexágono será vital para la vida? O con que conozca el de los cuadrados, ¿verdad? Por aquello que haga construcción, siembre o no sé qué, ¿verdad? ¿Será que era vital, vital que Marciela lograra decir las palabras en español, hacer la traducción del español, del inglés al español, el español al inglés cuando el profesor lo decía? Bueno, ¿será que si yo voy a ser médico y voy a operar, puedo prescindir de conocer cómo funciona el corazón? Ah, bueno, ya ahí es diferente, ¿verdad? Entonces, yo creo que a veces tenemos nosotros que hacer ese análisis, ¿verdad? Tan detallado de qué son los mínimos esperables, ¿verdad? Y con esto no quiero decir bajar calidad, ¿verdad? Sino tener muy claro los objetivos que nosotros queremos lograr, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, inclusive, se hacen evaluaciones que lo que menos se evalúan son los objetivos que queremos evaluar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo les digo mucho a los tutores, y lo hablamos, en las cátedras, y aquí, bueno, si hay estudiantes o hay profesores, no sé, digamos, en las cátedras, cuando nosotros trabajamos los proyectos para el siguiente cuatrimestre, en las orientaciones, yo les digo, bueno, nosotros tenemos que buscar la forma en que el estudiante logre, ¿verdad? Tal y si tal objetivo. Entonces, los tutores me dicen, pero es que escriben muy mal, hay que calificarles ortografía. Y yo, ese no es el objetivo, ¿verdad? Nosotros podemos, ¿verdad?, inducirles a ellos que la ortografía es muy importante, que hay que hacer esto, que hay que plantearlo de esta forma, pero nosotros no podemos calificar ortografía, porque no está dentro de nuestros objetivos, ¿verdad? Entonces, podría ser que el estudiante me esté dando una respuesta muy satisfactoria en temas de desarrollo, por ejemplo, de los niños de 0 a 2 años, que es uno de los cursos que yo tengo a cargo, bueno, que mi cátedra tiene a cargo, perdón, no yo, y maneje muy bien cómo se desarrolla el cerebro, cuáles son las etapas y todo, pero tal vez haya algún problemillo ortográfico, ¿verdad? Y no por eso tengo que ponerle mal a las respuestas. Y no quiero menospreciar, ¿verdad? No estoy menospreciando la importancia de que logre, digamos, trabajar la parte ortográfica. Ahora, hay estudios, para que lo sepan también, me acuerdo que el doctor López Molina nos decía en una charla, que hay estudios que indican que la persona tiene o no ortografía, ¿verdad? Y que hay una condición a nivel neuronal, ¿verdad? O neurobiológica, que predetermina el hecho de tener o no ortografía. Y que ante los problemas ortográficos, ¿verdad? Excepto cuando hay alguna ya disortografía o alguna situación así, se pueden mejorar a partir de estrategias. Pero bueno, ya ese es otro tema. Y la cuarta dice que tiene que ser exacta, es decir, estar libre de influencias y al proporcionar conclusiones. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros esto? Por ejemplo, desde las cátedras, bueno, precisamente con el uso de las rúbricas, de las escalas, para tratar de eliminar, ¿verdad? O de bajar por lo menos el nivel de subjetividad, ¿verdad? De los ejercicios evaluativos. Nosotros como personas educadoras, y sobre todo ustedes si trabajan en instituciones educativas y públicas, bueno, y todavía en aquellas privadas que se rigen con los reglamentos de evaluación del MEP, ¿verdad? El MEP tiene un concepto de evaluación y está en el reglamento, ustedes lo pueden conseguir, que a mí me parece también es muy claro y de alguna forma resume lo que previamente habían dicho los autores. Y dice, la evaluación de los aprendizajes es un proceso continuo, y vea que se los marco, proceso continuo. ¿Por qué? Porque la evaluación no es algo que suceda en un momento particular. Es decir, la evaluación es, ¿verdad? Esa parte integral del proceso de aprendizaje. Entonces, se va dando de una forma integral, ¿verdad? Que haya que tener evidencias del proceso evaluativo es otra cosa, pero la evaluación es un continuo dentro del aprendizaje. Y vea que ustedes lo ven día a día. No sé, el martes dan clases y el jueves dan clases, y ninguno de esos días tienen que aplicar pruebas, por ejemplo, ¿verdad? Pero ustedes saben, ah, mira, fulanito sí logró aquel concepto. Oh, mira, lo puse a jugar y resulta que sí vi que distingue entre el uso de tal cosa o tal otra, ¿verdad? No necesariamente hay una prueba, ¿verdad? O una técnica donde se evidencia esto. Este proceso continuo permite la recopilación de información cualitativa, ¿verdad? Es decir, más de calidad en el sentido, como lo estoy diciendo, más de información no numérica, pero también cuantitativa, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente nuestro sistema educativo está medido por estándares numéricos, ¿verdad? Y entonces hay que dar una nota de 8, de 9, de 5, o de A, B, C, o, ¿verdad? ¿Qué fundamenta la emisión? Vean que de juicios de valor, ¿verdad? Y volvemos ahí a la información para que yo como persona docente me pueda construir un juicio de valor acerca de aquello que estoy evaluando, pero no es para decir, esto está re malo, ¿verdad? Ay, qué bárbaros. Todos aquí en la clase, perdón la expresión, qué chiquillos más burros todos, ¿verdad? O sea, ninguno sabe distinguir entre A, B, O, C y D, ¿verdad? Esa no es la idea. La idea es para que yo haga un ejercicio de autoreflexión. Qué torta, mira, no estamos logrando que los chicos aprendan los días de la semana, ¿verdad? ¿Cuál será la mejor estrategia? Voy a tomar decisiones para esto. ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Será que yo necesito cambiar mi mediación? Ahora, esto por supuesto lo lleva a cabo el personal docente, pero como ahora lo decía Vivi también, ¿verdad? Tiene que ser incorporado por el estudiantado. Entonces, ok, Marcela, vení, mira, me doy cuenta que vos no estás logrando esto. ¿Qué será? ¿Será que no lo estás entendiendo? ¿Será que te falta estudio? ¿Necesitas más práctica? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? ¿Qué logramos con todo esto? Bueno, logramos una mejora continua en los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Verdad? A mí me gusta más hablar de aprendizaje, ¿verdad? Porque yo creo más en un concepto constructivista de procesos de construcción, no tanto de enseñanza, pero bueno, en el MEP habla de procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, lo más importante de esto, ¿qué es para mí? La información que me permite la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, si ya yo sé que todos estos en mi clase, ¿verdad? No logran dividir con coma en el divisor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que decir, ok, no lo están logrando, ¿por qué? ¿Cuáles son las acciones que yo debo de tomar? ¿Verdad? Y no decir, desalados, ¿verdad? Ahora sigo con el tema y ya yo sé que por sí todos van a salir mal. O es más, en la próxima prueba se los vuelvo a meter para que todos vuelvan a salir mal. ¿Verdad? Esa no es la idea, ¿verdad? Y yo espero, ¿verdad? Estoy confiada de que si ustedes están aquí formándose precisamente, no van a hacer un tipo de estas cosas. Sin embargo, lo oye uno, ¿verdad? O sea, yo sé lo que es, por ejemplo, oír a una mamá, ¿verdad? Y a un estudiante en una sesión donde dice, mire, esta chiquita está traumada porque desde el primer día la profesora de matemática les dijo, en esta clase solo pasan dos o tres, todas se quedan. Y yo, pero ¿cómo si ni siquiera le ha dado la oportunidad? Entonces, la chiquita estaba aterrada porque de fin o se iba a quedar. De claro, era la crónica de una muerte, ¿verdad? Este, y uno dice, ya yo sé que la evaluación que va a hacer esta profesora no va a ser en ningún momento para crearse un juicio de valor y tomar decisiones para la mejora precisamente de su mediación pedagógica. Vamos a ir avanzando, ¿ok? El reglamento de evaluación de los aprendizajes dice que la evaluación cumple tres funciones. Una función diagnóstica, ¿verdad? Que como ahora hablaba Vivi, para un aprendizaje significativo, como lo habla Ausbel, como lo habla Brunner, es importantísima para conocer cuál es el andamiaje, cuál es este conocimiento previo que tiene el estudiantado antes de acercarse a un nuevo contenido. ¿Qué nos permite esta información diagnóstica? Bueno, nos permite conocer qué sabe o qué no sabe el estudiante y a partir de dónde yo puedo, digamos, incluir, digamos, los nuevos contenidos y puedo llevar a cabo mi práctica pedagógica, ¿verdad? Mi mediación pedagógica. Bueno, ¿qué hubiera pasado si el profesor de Marcela de segundo año, ¿verdad? Hubiera hecho un ejercicio diagnóstico y se hubiera dado cuenta que lo que él esperaba de contenido de primer año, pues no lo lograron, por N o Y razón, pero no lo lograron los estudiantes. Entonces, tenía que haber hecho un ejercicio reflexivo y haber dicho, ok, con estos estudiantes no puedo empezar de esta forma. Tengo que irme hacia atrás, ¿verdad? Y tengo que ver cómo logro un proceso de nivelación. A nivel formativa, bueno, es esta evaluación que llevamos a cabo precisamente día a día y es la que nos permite, ¿verdad? Estar en constante cambio. Ok, ya yo sé que a este grupo no me sirve ponerlo a trabajar con ejercicios de tal forma. Ya yo sé que no puedo poner a fulanito a trabajar con fulanita. O sea, ya yo sé que tienen dificultad en tal área que mejor tengo que reforzarles esta otra. Y por supuesto, la parte sumativa, ¿verdad? Que es la que de alguna forma nos obliga, entre comillas, ¿verdad? El sistema para tener un sistema numérico que nos permita decir si un estudiante avanza o no a un nivel a otro, ¿verdad? Sin embargo, bueno, esto ya empieza a tener algunos pequeños cambios y lo vemos en lo que llamábamos primer grado, ¿verdad? Y segundo grado con el tema de la lectura, ¿verdad? Entonces a uno le hace muchísima gracia oír. Yo he oído a maestras diciendo, ¿cómo es posible que el MEP permita ahora esta alcahuetería de que los chicos no aprendan a leer en primer grado y que puedan ir a segundo grado sin leer, ¿verdad? Porque antes, y era buena la calidad de la educación, antes los chiquillos en junio o en julio tenían que estar leyendo. Además, después de vacaciones de 15 días, tenían que venir fogueadísimos a leer, ¿verdad? Esto lo vi hace poco en una charla, ¿verdad? Un par de maestras y a mí me daba una risa y un dolor, ¿verdad? Y yo decía, ¿por qué no mandan a estas maestras a unas charlitas sobre desarrollo, verdad? Y algo sobre lectura, ¿por qué? Porque si las docentes entendieran que los niños y las niñas, o sea, que el proceso maduracional de los niños y las niñas a nivel cognitivo no es similar a la edad cronológica en muchos casos, ¿verdad? Y que aprender a leer es tan difícil, tan difícil, pero tan difícil que todos nosotros, ¿verdad? Y nosotras, yo me atrevo a decir que somos resilientes de los procesos de lectura y escritura en este país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos de los docentes, ¿verdad? Uno les dice, háblenme de procesos de lectoescritura, ¿verdad? Y ustedes que se acercan a primer grado también, y lo que les hablan es de métodos, ¿verdad? Y yo les digo, no, 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 a mí no me hablen de métodos, de silábico y fonético, no, no, no. A mí háblenme de qué es lo que tiene que pasar aquí adentro para que un niño o una niña aprenda a leer y escribir. Se quedan, ¿verdad? ¿Listos? ¿Por qué? Porque hay procesos metacognitivos necesarios para que yo aprenda a leer y escribir. ¿Verdad? Y esos procesos metacognitivos, no necesariamente Pedrito, Marcela, Vivi, Pamela, los llevan de igual forma. Dependen de muchos, digamos, de muchos factores. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, no podemos pretender que a nivel de evaluación todos los niños respondan y las niñas respondan igual, por ejemplo, en temas de lectoescritura, ¿verdad? Si no tenemos claro esto que tiene que ver con desarrollo de los niños y las niñas en cuanto a los procesos de lectoescritura. Y les voy a contar una cosa también, bueno, ya que ustedes son de inglés y están en este proceso, ¿verdad? O sea, aprender a escribir es todavía más difícil que leer, ¿verdad? Porque la primera parte de la lectura tiene que ver con la decodificación de signos, ¿verdad? Entonces, muchos chiquillos uno dice, ah, mira qué lindo, ya leen. No, no, no están leyendo, perdón. Lo que están haciendo es decodificar signos para formar algunas palabritas, como nos decía ahora Vivi, ¿verdad? De masa y de todo eso. Pero lectura como tal no están haciendo todavía. Escritura es todavía más difícil, ¿verdad? Y para los que están interesados en la temática, hay muchísimos autores, ¿verdad? Muy recientes que ya han logrado hacer tomografías a nivel cerebral, ¿verdad? Sobre todo con TAC, donde se evidencia cómo al cerebro se le hacen como pequeños surcos, ¿verdad? Dónde se están llevando a cabo los procesos de lectura. Vieran qué cosa más impresionante y más linda. Entonces, bueno, eso se los recomiendo, ¿verdad? Ya ustedes también que son de esta área más de aprendizaje, de idiomas y enseñanzas de idiomas. Esto me lo encontré del MEP, ¿verdad? Así tal cual. Entonces, dice, por ejemplo, que las propuestas evaluativas del MEP para primer año tenemos el trabajo cotidiano, tareas, asistencia. El segundo y tercer año dice que hay trabajo cotidiano, tareas, pruebas, asistencia. Y en segundo ciclo dice igual. Y entonces decía que para asignaturas matemáticas, español, tacataca y idiomas, ¿verdad? Entonces, bueno, eso lo compita el cual. ¿Para qué? Para que nos sirva un poquito de referencia en cuanto a la evaluación sumativa que hace el MEP o que va a tener el MEP. Entonces, ven, como en primer año, ¿verdad? Está más enfocado al trabajo cotidiano, a las tareas y a la asistencia y no tanto a las pruebas. Porque ya empiezan a tener ahí o a darse cuenta precisamente de la importancia de que no podemos medir a los niños y las niñas, ¿verdad? De la misma forma cuando hay procesos cognitivos, ¿verdad? No asociados directamente a dadas cronológicas, ¿verdad? Ok, vamos a entrar a esta otra, esta otra partecita, disculpen. Se les deca uno la garganta a estar hablando. Bueno, yo hablo mucho, ya se dieron cuenta. El proceso de evaluación debe ser inclusivo, ¿verdad? Y esto lo han venido ustedes oyendo a lo largo de estas sesiones y lo oyeron también con Vivi. Debe de ser inclusivo, es decir, que los y las estudiantes puedan demostrar sus aprendizajes independientemente de sus condiciones, ¿verdad? Esto es muy, muy importante. Entonces, se los pongo de ejemplo igual con la parte de lectoescritura. Y no estamos hablando, digamos, en este caso de lectoescritura, con estudiantes, ¿verdad? Con alguna condición, ¿verdad? O que presenten alguna discapacidad o en alguna condición, como hablamos en el caso del TEA, ¿verdad? Simplemente que tienen la posibilidad, que tengan la posibilidad de demostrar, ¿verdad? Estos conocimientos. ¿Qué nos plantea el MEP, verdad? Y ahí les puse la referencia en la evaluación de los aprendizajes en el contexto de atención de las necesidades educativas especiales en la página 3. Dice, considerar la evaluación como un proceso integral, integral, continuo, ¿verdad? Integral es decir, que abarque todo. Continuo, constante, permanente, no es de una sola vez. Flexible y que incluya múltiples métodos y operaciones, ¿verdad? Yo lo llamaría ahí técnicas o instrumentos, ¿verdad? Entonces, si ya sabemos que fulanito tiene o presenta una discalculia, ¿verdad? Podemos ir viendo la mejora a partir de ciertos procesos que hagamos en el continuo, ¿verdad? Pero no se vale, por ejemplo, ponerle al chico en un examen donde sabemos que ya de por sí va a fallar, ¿verdad? Ahí estaríamos no cumpliendo con el principio anterior. Orientar la identificación y recopilación, organización y el análisis de la información en función de algún propósito específico. Entonces, esto vuelve a ser muy importante y vea que como en tres láminas, ¿verdad? Lo hemos hablado, para la toma de decisiones, ¿de quién? Del docente y del estudiante. Primero, comprobar que la información satisfaga los criterios de validez y confiabilidad, entre otros. Bueno, ¿dónde lo vemos esto más específico, verdad? Criterios de validez y confiabilidad, por ejemplo, cuando nos corresponde hacer pruebas, ¿verdad? Y tenemos que usar el cuadro de balanceo, que a muchos, ¿verdad? Se les para la peluca y dicen, oh, no, cuadros de balanceo, ¿verdad? Pero es de alguna forma, ¿verdad? Donde nos podemos acercar a estos criterios de validez y confiabilidad. Pero ahora bien, a veces, como decía Vivi, ¿verdad? Con el niño de la tableta. Bueno, resulta que todos están haciendo un ejercicio y aprendiendo algo y el chico de la tableta lo tengo por ahí para que no moleste y porque, ¿verdad? Porque resulta que es el chico con tea. Y bueno, como es el chico con tea, no le vamos a evaluar si aprendió los colores o no. Pero, ¿por qué? Si él lo puede hacer también, nada más que tal vez la forma en que evidencie va a ser diferente. Pero lo puede hacer, que no lo haga en un examen como todos los demás, por ejemplo, o como la mayoría, ¿verdad? O resulta que como yo, como Marcela, era tan dispersa y no lograba los colores en inglés, decirlo oralmente, pero tal vez si le hubieran dictado y ella hubiera cogido un lápiz y los pinta, tal vez hubiera demostrado que sí lo sabe, ¿verdad? Y no necesariamente había una condición. Ok. El otro tema, estamos hablando de presentar, de acuerdo con la información obtenida, alternativas que ofrezcan mayores posibilidades para mejorar la práctica educativa, ¿verdad? Y elegir entre diferentes opciones de decisión con el fin de responder adecuadamente a una situación que requiera ser modificada. Entonces, vean que este ejemplo que yo les puse de Marcela, por ejemplo, con los colores, ¿verdad? Es precisamente este acercamiento que se está teniendo del concepto de evaluación, ¿verdad? Dentro del marco del DUA, ¿verdad? Y el DUA conceptualizado como este, paradigma social, ¿verdad? Y paradigma de derechos humanos, ¿verdad? Considerando que precisamente la individualidad y las características de cada uno, en este caso de los niños y las niñas, o bien del estudiantado, ¿verdad? Entonces, aquí es donde logramos nosotros visualizar este acercamiento precisamente desde el marco del DUA a la del ejercicio evaluativo. A mí me gusta mucho esta lámina, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos un imaginario, como aquel del dinosaurio inicialmente, de, por ejemplo, dónde estamos hoy, ¿verdad? En cuanto a nuestra práctica evaluativa y dónde esperamos llegar, ¿verdad? Inclusive, no solo en práctica evaluativa, sino también en el ejercicio docente. Dónde estamos hoy y dónde esperamos llegar. Y creemos que nuestro camino va a ser fácil, lineal, ¿verdad? Es decir, todos con tabletas, a todos les pongo a hacer práctica y hago aquellos planeamientos divinos, ¿verdad? Y entonces, para todos llevo materiales, circulitos que hay que recortar y pegar y bueno. Y resulta que este de arriba es nuestro plan. Pero resulta que el de abajo es nuestra realidad, ¿verdad? Y nos encontramos precisamente, ¿verdad? Con esas diferencias propias de cada uno de los seres humanos, esa individualidad. Y nosotros o los estudiantes, ¿verdad? Y las estudiantes tienen derecho a ser tratados y tienen derecho a recibir una educación de calidad a partir precisamente de esta individualidad, de estas características. Y ahí es donde empieza la evaluación, a darnos, a realimentarnos con información para nosotros poder hacer cambio. Ah, resulta que Pedrito sí puede subir la cuesta en bicicleta, ¿verdad? Sí, pero cuando llega a, ¿verdad? A un hundimiento no sabe qué hacer, ¿verdad? No sabe que puede bajarse de la bicicleta y caminar. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que Pedrito logre bajarse de la bicicleta y caminar? ¿Cómo hacemos para que Marcela se aprenda los colores sin que sea necesariamente que me los demuestre oral, como una prueba oral, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que Fulanito logre el aprendizaje de las tablas aplicado a la multiplicación, ¿verdad? Sin que implique que se las tenga que saber de memoria. Porque las tablas es un proceso básicamente de memoria y para algunos es muy difícil, ¿verdad? Sobre todo si es la tabla del 8, la del 9, ¿verdad? Y yo lo veo, ¿verdad? A veces uno le dice, los profesores me dicen a mí, este, ay, Marcela, es que esto, ¿cómo era que se hacía? Y yo, la calificación con regla de 3, ay, explícamela, dice uno. Un día eso me llamó uno y me dice, explícamela, ¿cómo era que se jacaba? Es que recordate que yo soy psicólogo, no soy de matemática, me hace mucha gracia, ¿verdad? O a veces les digo, ay, muchachos, a los tutores, yo les voy a regalar unos cuentapollos, cada uno para Navidad les voy a regalar en la fiesta de la cátedra, les voy a regalar cuentapollos porque están sumando mal, ¿verdad? Y se mueren de la risa. Sí, son debilidades muchas veces, ¿verdad? O características, no debilidades, perdón, características individuales, ¿verdad? Que tenemos que tomar en cuenta precisamente para este ejercicio. Y vean que yo no estoy hablando, ¿verdad? Si ustedes se han dado cuenta, de casos particulares o situaciones o condiciones. Estoy hablando de individualidad y de características. Es decir, aquí no estoy marcando una diferencia si es un estudiante en condición de Asperger, si es que está diagnosticado con déficit atencional o tiene dislexia. O sea, eso no lo estamos hablando aquí, ¿verdad? Estamos hablando de la diferenciación a partir de nuestras cualidades, perdón, a partir de nuestros intereses, a partir de nuestras necesidades, a partir de nuestra forma de aprendizaje también, ¿verdad? Que debe ser tomado en cuenta para la mediación y también para la evaluación. Para lograrlo, ¿qué dice el MEP que deberíamos hacer? Bueno, dice que deberíamos conocer las características del estudiantado, entre ellos los ritmos y estilos con que se realiza su aprendizaje, ¿verdad? Y entonces uno ya aprende a ver a los chiquillos, ah, mira, ya yo vi que fulanito le gusta más o aprende más cuando es visual o aprende más cuando es auditivo. Mira, yo ya vi que aquel se aprendió los volcanes haciéndolos en plastilina. Mira, ya yo vi que aquel se aprendió las partes de la célula porque lo vimos un video en internet, no sé, ¿verdad? Dar a conocer la planificación de lo que se va a trabajar en el aula y cómo se hará. Esto lo dijo Vivi, muy importante. A veces llegamos a la clase, ok, chicos, saquen el cuaderno y vamos a hacer tal cosa, ¿verdad? Y no les decimos qué va a pasar. Bueno, además esto nos ayuda, nos ayuda mucho con los niños en condición o con condición de TEA, ¿verdad? Entonces, ok, chicos, esta es la planificación de la clase del día de hoy, esta es la agenda. Vamos a hacer A, B y C. ¿Esperamos lograr con esto A, B, C y D? ¿O qué esperamos? ¿Qué creen ustedes que vamos a aprender el día de hoy haciendo esto? Bueno, eso es motivación. Se sienten ellos tomados en cuenta, participados y es una cuestión del respeto también. Analizar los problemas que surgen en la explicación y adquisición de conocimientos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos, ¿verdad?, que sí podemos explicar algo de la mejor forma posible y decimos, pero es que cómo es que esta criatura no lo entendió, ¿verdad? ¿Cómo no lo logró? Bueno, ahí hay que ver qué es lo que está pasando, ¿verdad?, en ese proceso. ¿Cuál es ese proceso? Y aquí vamos a hablar de algo importante. ¿Cuál es ese proceso metacognitivo que el estudiante no está logrando llevar a cabo? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, precisamente con un desglose de objetivos. Es decir, ¿cuáles son esas etapas que debería haber llevado el estudiante para lograr un X contenido? ¿En dónde fue que se quedó, verdad? ¿Dónde debemos nosotros darle el empujón para lograr esa adquisición del aprendizaje? ¿Verdad? Porque si sabemos que un estudiante se quedó aquí a la mitad, ¿verdad?, para que yo lo voy a evaluar con lo que está adelante, si no lo está logrando. Lo que tenemos que nosotros hacer es, bueno, ¿qué necesita para lograrlo? ¿Verdad? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la mediación? Valorar las actitudes, habilidades, destrezas y competencias de cada estudiante, ¿verdad? Entonces, a veces queremos, por ejemplo, de que hay chicos que son muy tímidos y nosotros queremos que participen en un roleplay, por ejemplo. Y sabemos que no lo van a lograr porque son muy tímidos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que él se sienta partícipe de la actividad? Pero resulta que es muy bueno llevando notas. Entonces, bueno, tal vez le podríamos decir a él, hágame usted el guión, ¿verdad? Y que otros sean porque son más despabiladillos ahí los que participan, ¿verdad? Bueno, tal vez a Marcela con sus rasgos disléxicos, lo mejor no sea ponerla a leer en público, aunque ya lo logra bastante bien, ¿verdad? No les voy a decir que no. Y ahí les cuento esa anécdota, ¿verdad? Un día estábamos en una actividad religiosa, ¿verdad? Católica. Y entonces me pidieron hacer una lectura, ¿verdad? Que si subí a hacer una. La gente cree que además si uno ya fue a la universidad o estudió, ¿verdad? Tiene como esas habilidades. Y entonces yo le decía a la muchacha, ay, muchacha, viera que mejor no, porque yo leo muy mal, ¿verdad? Y le digo yo, luego le pasa como el chiste este, ¿verdad? Que no es tan chiste, de la persona que llegó a una boda. Y hay un pasaje de la Biblia donde dice, ¿verdad? Algo así como en la mesa como perra fecunda. Y la persona leyó como en la mesa como perra fecunda. Le digo, es capaz que a mí me pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Y entonces la persona como que se quiso molestar, ¿verdad? Y yo con la que andaba, bueno, con mi mamá le decía que torta, ¿verdad? Porque la gente a veces no entiende esa necesidad o esa situación particular, ¿verdad? Regular la actividad, ¿verdad? Con él o el estudiante compartiendo las responsabilidades en el aula. Y esto es muy importante, ¿verdad? ¿En qué sentido? Bueno, en que el estudiante por supuesto tiene responsabilidad y tiene que asumirlo. Ahora Vivi decía algo importante. A veces nosotros satanizamos la memoria. A menos que haya algún problema a nivel de memoria o corto o largo plazo que ya implica otro tipo de estrategia, pues la memoria es parte importante. Y hay ejercicios que hay que memorizar y hay cosas que hay que memorizar, no queda de otra, ¿verdad? Y es parte de esos procesos metacognitivos, ¿verdad? Y que implica estudiar, sí implica estudiar también. Entonces, esa responsabilidad es la que tiene que ser compartida en el aula y hay que la devolvérsela. Ok, yo hago esto y esto, ¿verdad? Ok, ya me dicen que me quedan cinco minutos. Ven, nunca me alcanza el tiempo, qué olor. Es porque yo hablo mucho. Entonces, ya yo sé que me queda una u otra, perdón, que ya yo voy a lograr una tarea donde el estudiante es el que tiene una responsabilidad compartida conmigo. Voy a ir un poquito más rápido. Y conocer los resultados de la metodología empleada y en caso necesario hacer los ajustes pertinentes. Esos ajustes, volvemos a hablar de qué? Toma de decisiones. Es muy importante. Vamos a avanzar aquí un poquito. Estos son, digamos, como retomar algunas de las cosas que hemos hablado, ¿verdad? Mantener al estudiante informado de su grado y avance, ¿verdad? Lo que yo les decía, bueno, acercarse al estudiante, ¿está logrando o no está logrando? ¿Por qué asignar calificaciones justas y representativas del aprendizaje? También, eso es importante. Ok, entonces, teniendo presente que en nuestras aulas podemos identificar al estudiantado, ¿ok? Y ahora sí más específico. Que enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación dentro de este concepto del DUA, ¿verdad? Digo, perdón, desde este marco del DUA, es que todavía esas palabrillas no me cuestan. Este, dentro del marco del DUA, ¿verdad? Y que nuestro objetivo es minimizar los ambientes que puedan ser excluyentes y poner en desventaja al estudiantado, cómo debería ser ese ejercicio, ¿verdad?, del proceso evaluativo. Entonces, bueno, yo me permití retomar lo que dice el trabajo cotidiano, ¿verdad? Porque es una experiencia de aula que nosotros lo tenemos constantemente. Y entonces dice que el trabajo cotidiano, ¿verdad?, son las actividades que realizamos todos los días en nuestras aulas, que debe haber un planeamiento didáctico y que debe haber una instrumentalización también para poder darle algún valor, ¿verdad?, en términos generales. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros precisamente para hacer ese ejercicio evaluativo del trabajo cotidiano? Bueno, en el tema, por ejemplo, de juegos, ¿verdad?, podemos, desde una perspectiva didáctica, juegos pensados didácticamente, ¿verdad?, que respondan a un objetivo, que sean de compartir, de disfrute, y muy importante, que promuevan participación en equipo y apoyo entre pares. Y aquí hay un concepto que se los recomiendo volver a revisar. La zona de desarrollo próximo de la que habla Vygotsky, ¿verdad? En el aprendizaje social también es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces los compañeritos o los pares nos permiten, ¿verdad?, disparar ese aprendizaje. Los recursos tecnológicos, ya como los habló Vivi. Verificar que estén acordes para la edad, que el contenido cumplan con los objetivos. Y, bueno, ahí hay algunos ejemplos. Y, por ejemplo, actividades grupales, ¿verdad?, donde se puedan evidenciar los procesos de aprendizaje. Ah, mira, está repetida, perdón, que promuevan lo del aprendizaje significativo. La idea era hacer una lluvia de juegos de algunas otras estrategias, pero, bueno, ya estamos sobre tiempo. Entonces, por aquí les dejo 20 formas diferentes de evaluar a los alumnos y a las alumnas. Y, entonces, ahí va a nivel de instrumentos, las rúbricas, cuadernos, portafolio, herramientas digitales, ¿verdad? Algunas actividades más de producto, por ejemplo, como las maquetas, los juegos, las obras de teatro. Entonces, no todo tiene que ser escrito. No todo tiene que ser un examen o una prueba, ¿verdad? ¿Qué debemos recordar? Debemos tener presente, no poner en desventaja al estudiantado, ¿verdad? Entonces, imaginémonos a un o a un estudiante con algún problema, alguna situación de lenguaje y que la actividad implique un deletreo individual de palabras. Entonces, desde un inicio va perdiendo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con un objetivo, ¿verdad?, donde sea el reconocimiento de las partes del cuerpo, y hay que usar uso de tijera, ¿verdad?, y el estudiante presente alguna dificultad a nivel motor, ¿verdad?, ya va perdiendo, porque probablemente le va a quedar el brazo en la cabeza, ¿verdad?, y la nariz en los piecillos, y ya uno sabe. Hay que ser muy cuidadoso con los recursos y materiales, de tal forma que estén al alcance del estudiantado. ¿En qué sentido? Calidad de la impresión, ¿verdad? Entonces, a veces, aunque no haya ningún niño o niña con problemas visuales, está la copia, ¿verdad?, que apenas medio se lee, por ejemplo. El tamaño de las letras, bueno, para allá, para los que somos miopes, ¿verdad?, y además ya empezamos con algunos problemas de presbicia, ¿verdad?, aquellas letras chiquititillas se vuelven terrible. En síntesis, la evaluación es un proceso sistemático, ¿verdad?, continuo, permanente, y es inherente al proceso educativo. Es decir, no se concibe un proceso educativo sin evaluación. Ofrece información oportuna. La evaluación es riquísima para que nos dé información oportuna. ¿Para qué? Para la toma de decisiones y que nos permita hacer cambios en nuestra práctica educativa, en nuestra práctica de aula. No olvidar que la persona docente debe estar en constante formación y capacitación profesional, como lo han hecho ustedes, ¿verdad?, y eso se los recordé también cuando hablamos lo del TEA. Una preparación en la que le permite ofrecer una atención integral, que todo y toda estudiante tiene el derecho de recibir una educación de calidad, ¿verdad? Esto lo dice, inclusive, todos los reglamentos, los diferentes reglamentos, y lo dice también el código, ¿verdad?, el código de la niñez, y debemos ser docentes, personas docentes que promovamos la inclusión ante las barreras para el aprendizaje y la participación. O sea, no se vale ser como ese docente que dijo Vivi, que da la tablet, ¿verdad?, para que el chiquillo no me moleste mientras yo trabajo con nosotros, ¿verdad? Eso no se vale. Y bueno, ya corrió un poquito, pero listo. ¿Preguntas? Y ahí, perdón, ahí les dejo algunas referencias, ¿verdad? Este primer artículo, que es el de Ana Isabel Mora, ¿verdad?, es bastante interesante, el reglamento de evaluación. Algunas referencias de las lecturas, ¿verdad?, de Stouffelving y Zinkfield, para que ustedes también puedan tener acceso a ellas. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a Tobías Brizola, que va a ser el encargado de realizar las consultas, vamos a leer algunos de los comentarios que han puesto en el chat. Por ejemplo, Alexandra Quesada nos dice, en muchas ocasiones las alternativas son posibilidades positivas para nuestros estudiantes, es solo buscarlas. Así es. Bueno, Jacqueline nos comenta que tuvo una profesora que escribía la agenda de las actividades a un lado de la pizarra, que para ella eso era muy útil. Muy útil, muy de respeto también. Luego, por acá, Liliana Hidalgo nos comenta, pienso que muchos estudiantes fracasan en el momento de la evaluación, no porque no haya entendido la materia, sino por la manera en que fue evaluado. Las pruebas las aplican de manera generalizada, sin tomar en consideración las características de los estudiantes. Y sea de profesores, que entre más difícil pueda evaluar a sus estudiantes, mejores profesores se sienten, lamentable. Claro, claro. Es que, y ahí me voy a permitir hacer un breve comentario, ¿verdad? Lean a Foucault, ¿verdad? Foucault dice que el saber genera poder. Por eso antes, inclusive, las aulas colegiales y universitarias tenían el piso, ¿verdad? Donde estaba inclusive el podio más alto que los estudiantes, ¿verdad? Porque era el que tenía poder, ¿verdad? Entonces, recomendación, léanse la lectura de Foucault. Y por último, tenemos a Fanny María Solano Zamora, que dice, Yo, por el contrario, sé de profesores que solo ponen 100 en inglés por cumplir y no les preocupa que sus estudiantes aprendan. Entonces, a partir de ese momento, le doy la palabra a Tobías Brizuela para la recopilación de preguntas de las personas participantes. Ok, Marce, gracias. Tenemos pregunta número uno por Katia. Buenos días. ¿Cómo podemos ayudar a un estudiante que en la evaluación formativa trabajan de manera excelente, pero a la hora de la evaluación sumativa el resultado es opuesto? Sí, yo me imagino que ahí le está generando algo, ¿verdad? Alguna cuestión con estrés, ¿verdad? Habría que ver inclusive la presión que trae desde la casa. Piensen ustedes en la dinámica del examen, ¿verdad? Yo no sé si ahora funciona igual, ¿verdad? Pero la dinámica es los pupitres en fila, los bultos metidos debajo no sé qué, por favor no vean el compañero, solo saquen el lápiz, guarden. O sea, es un ambiente de tensión terrible. ¿Qué pasa si nosotros antes de hacer eso, hacemos un ejercicio de relajación, les contamos un cuento? En algún momento pudiéramos hacer pruebas divididos a un grupito, a otro, y yo estarlos acompañando. No sé, como estrategias que ayuden más a que los niños y las niñas se sientan tranquilos, relajados, sin temor. Y nosotros no, inclusive, estar con ese temor. O sea, hacerles a ellos partícipes de que la evaluación es parte del ejercicio académico, ¿verdad? No es algo como de generar temor, porque nosotros mismos a veces decimos, chicos prepárense, la otra semana hay examen, vean que tienen que estudiar, por favor tengan presente, cuidado van a estar jugando y no van a estar estudiando. Y en la clase están en el mismo patín los papás. Entonces imagínense el nivel de estrés que pueden manejar estos chicos al momento de hacer una prueba. Toby, no te escuchamos. Un momentito, es que estaba subiendo la pregunta. Pregunta número 2 de Jacqueline. Dice, el MEP mantiene una estructura por ciclo en cuanto a ítems en exámenes escritos, rúbricas en exámenes orales, etc. ¿Qué tanto debe modificarse esa práctica evaluativa? Y si tienes recomendaciones al respecto. Mire, que yo estaba comentando la semana pasada precisamente con Vivian, en la sesión que tuvimos, que yo le decía cuando hablábamos el DUA, ¿qué tirada? ¿Y qué va a pasar con el MEP precisamente por estas cuestiones que yo vi, verdad? Y ella me decía, es que quien dice que las pruebas tienen que ser pruebas escritas, ¿verdad? Porque no puede ser otro tipo de prueba, ¿verdad? Entonces, también nosotros tenemos que averiguar, ¿verdad? Muchas veces, cuál es la dinámica de la institución y hasta dónde podemos jugar, ¿verdad? Yo siento que con este, digamos que esta nueva, este nuevo acercamiento, ¿verdad? Al marco del DUA, creo que el MEP está incursionando en hacer cosas diferentes, ¿verdad? A veces los que tenemos el temor de hacerlo, ¿verdad? Y porque nos genera más trabajo, somos dos docentes. Entonces, también hay que tener cuidadillo con eso. Pero yo creo que sí, se puede hacer totalmente diferente. Si me permitís, Marce, aquí meto un poquitito la nariz desde la perspectiva de inglés. Creo yo que el sílabos anterior, que ya el próximo año sale solamente para sexto grado, era muy enfocado en exámenes escritos. El nuevo programa oficial es más orientado a la parte oral, Action Oriented Approach. Entonces, creo que eso nos va a permitir flexibilizar un poquito más la parte de evaluación, porque vamos a tratar con competencias lingüísticas más a la parte oral, la parte de producción. Entonces, ayuda un poquitito también en este planteamiento de exámenes escritos que les produce mucha ansiedad. Solamente un paréntesis. Pregunta número tres. Fanny, ¿cómo debemos ser empáticos para lograr que el estudiante aprenda? Bueno, yo creo que aquí la primera pregunta que yo les hago es que hay que hacer una revisión de nuestro quehacer, ¿verdad? Y una revisión inclusive del por qué yo decidí ser o no ser educador, ¿verdad? Porque muchas veces nos acercamos a la profesión por razones muy diferentes, ¿verdad? No sé, yo les digo, por ejemplo, a las muchachas de preescolar, cuando estamos inicialmente. ¿Por qué quieren ser ustedes educadores? ¿Por qué quieren ser maestras de preescolar? Ay, es que me encantan los chiquitos y son una divinura y son como los de Herbert, ¿verdad? Y cuando llegan a la aula y se dan cuenta, ¿verdad? Que hicieron caca, que hay que cambiarlos, que se vomitaron y todos dicen, ay, es que esto no fue lo que yo pensé, ¿verdad? O algunas personas me dicen, ay, es que yo estudié educación porque resulta que era lo más fácil. Porque a mí me dijeron que era lo más fácil. O resulta que yo estudié educación porque era lo más fácil para tener plata, ¿verdad? Entonces, el tema de la empatía, ¿verdad? Habría que haber, primero, hacer una revisión del por qué yo estudié educación, de cómo está mi formación, pero también que ponerme en los zapatos del estudiantado, ¿verdad? Vean que lo hicimos al inicio de este ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo se sintieron ustedes con los exámenes? Vean cómo me sentí yo en una clase en particular. Entonces, bueno, ¿cómo creen ustedes que se sienten los niños en su clase? Véanlos, ustedes los pueden ver. Están asustados, están felices, están retadores, están motivados, están aburridos. Ok, y a partir de esa pregunta, ¿cómo los veo? ¿Cómo se sienten ellos? ¿Qué haría yo estando en el lugar de ellos? ¿Puedo hacer algo diferente y puedo generar diferencias en el aula? Y Vivi lo decía ahora, paciencia y amor, ¿verdad? Esta es una profesión de amor también, pero es una profesión de a la par del amor y la paciencia, conocimiento, teoría, ¿verdad? La teoría, estudio, ¿verdad? Acercamiento a la teoría. Porque nada hacemos nosotros con mucho amor y mucho amor si la parte de teoría, de cómo hacer las cosas, lo estamos haciendo mal. La última pregunta, Marce, la plantea Liliana Hidalgo. ¿Cómo debe ser la evaluación para chicos de aula integrada? ¿Qué técnicas se utilizan? Ok, y yo ahí sí quisiera, Liliana, si Viviana anda por ahí porque es la que maneja más el tema de aula integrada. Vivi, ¿andás por ahí? Ahí estoy, aquí estoy. Ajá, Vivi, si nos puede apoyar y les voy a contar por qué, porque sobre aula integrada no es mi área, ¿verdad? Específico, entonces sí prefiero que sea Vivi, que inclusive es de educación especial, pues que nos pueda apoyar. Ay, bueno, yo les sé decir que yo amo las aulas integradas, aunque sé que es la mayor exclusión que hay, pero trabajé tan hermoso, me encantaba. Pero, gracias a Dios también con esto de la inclusión, las aulas integradas ya hay en menos instituciones, de hecho. ¿Y cómo se hace la evaluación? Acá partimos desde el diseño universal para el aprendizaje. No podemos decir que vamos a evaluar siempre con el examen o siempre con las prácticas orales, porque habrán algunos que de la práctica oral no son buenos. ¿Por qué? Porque tienen tal vez una condición de lenguaje particular y otros desde la parte de escritura. Entonces, acá no podríamos darle recetas, simplemente se adapta a la particularidad de cada estudiante y apropiándonos del diseño universal para el aprendizaje precisamente. Entonces, y así deberíamos de trabajar, no solo en las aulas integradas, sino también en primer ciclo, en segundo ciclo, en diversificado, exactamente desde la particularidad de cada estudiante. Por eso la importancia de apropiarnos del DUA. No sé si le respondemos la pregunta. Sí. Don Tobías, hay que nos diga a ella si sí le queda claro, pero de verdad, no hay recetas para esto. Es solamente aplicar la particularidad de cada estudiante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las especialistas Marcela y Viviana por las respuestas a las preguntas. Las agradecemos y a todos los participantes por plantearlas. Muchísimas gracias. Y bueno, de esta manera finalizamos el cuarto seminario para profesionales en la enseñanza del inglés, promoviendo ambientes educativos más inclusivos, organizado por la carrera enseñanza del inglés para primero y segundo ciclos. Le damos las gracias a la Magíster Marcela Zanabria y a la Magíster Viviana Abarca por brindarnos todos sus conocimientos en las sesiones que nos estuvieron acompañando, así como la participación de todas las personas especialistas invitadas. Sin embargo, nuestro mayor agradecimiento es para todas y todos ustedes, estudiantes, personas graduadas y docentes de la carrera que nos acompañaron durante estos tres días. Tanto el equipo organizador del encuentro como la carrera de enseñanza del inglés para primero y segundo ciclos, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y la Universidad Estatal a distancia. Esperamos de verdad que este espacio haya sido de utilidad y fortalecimiento en su formación y práctica docente. Próximamente les comunicaremos sobre dónde van a poder encontrar las sesiones grabadas. Es importante que estén al tanto del Facebook de la carrera y el Facebook de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades también, porque ahí les vamos a estar también comunicando dónde van a encontrar estos materiales. Sin más, les deseamos un excelente día, que tengan muy buenas tardes y que estén muy bien, que se cuiden mucho. Gracias.